declaraciones del ministro de salud Juan Carlos Ceballos cuando recorrió un hospital en la capital de la república tenemos capacidad, capacidad, hay camas que están libres, hay camas que están disponibles de este momento pero para la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aquello no es garantía de una atención oportuna su argumento son los datos del 95% de unidades de cuidados intensivos que se encuentran ocupadas en el puerto principal no importa las camas vacías que le muestra el ministerio de salud, ninguna de esas camas tiene médico entonces no importa que esté la cama, la cama se convierte en una tasa Viteri manifestó estar preocupada pues los datos recopilados por el municipio arrojaron por segunda ocasión una tasa constante en la subida de infectados y fallecidos las cifras lamentablemente del ministerio de salud no son reales pero sobre aquello el ministro de salud se ha pronunciado en más de una ocasión en no niega el incremento de casos a nivel nacional la enfermedad no ha parado, estamos en la mitad de la pandemia pero el punto importante es que esta pandemia ha sido contenida a nivel de los centros pequeños de salud en una nueva disyuntiva la autoridad local aseguró que se intenta calmar las cosas cuando las cifras demuestran que no está bien el país esas son declaraciones lamentablemente para guardar una falsa tranquilidad esa no es mi línea, aquí en Guayaquil no se va a repetir lo que ya vivimos en marzo y abril en Guayaquil por cada 10 mil habitantes la tasa de infectados por COVID-19 aumentó en una semana del 1.2% al 1.36% informó Javier Rosero en el 1.3% al 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 1.3%